Vladimir Putin, uno de los líderes mundiales más polarizantes y que ha dominado la política rusa desde que fue electo en el año 2000. Este mandatario, criticado por sus severas medidas en contra de los derechos humanos, ha sido acusado de severos crímenes, como interferir en las elecciones de Estados Unidos o envenenar a su principal adversario político, Alexei Navalny. Con una oposición tan fuerte, no es sorpresa que Putin sea uno de los líderes más resguardados del mundo. Después de todo, tener el control de una de las naciones más intimidantes llega con muchos enemigos. Estas son las 5 poderosas medidas de seguridad utilizadas para proteger a Putin. Número 5. Avión presidencial. Este avión, un Il-Yushin IL-96 personalizado, ha sido descrito por muchos como un hotel de lujo con alas. Es tan exclusivo que solo existen 15 de ellos en el mundo, pero ninguno como el de Vladimir Putin. El avión presidencial costó alrededor de 504 millones de dólares y fue completamente adaptado para el gobierno de Rusia. Tiene alfombras de piel, tapices tradicionales, bordes cubiertos de oro, una sala de juntas, oficina, recámara con una cama king size, un gimnasio, baños con regaderas y hasta un bidet, pero no todo es diseño interior. El avión también tiene una habitación de comunicaciones para dirigir al país en tiempos de guerra y se ha reportado que tiene una cápsula de escape en caso de que el resto de las medidas de seguridad fallen. Además, cada vez que Putin va a volar, el plan de vuelo permanece clasificado y el avión es escoltado por aviones de combate rusos, incluso cuando el mandatario sale del país. Número 4. Seguridad sobre ruedas. La Urusenat, una limusina a prueba de bombas y balas, es una pieza fundamental en la seguridad del presidente desde 2018. Según los reportes, se trata de una creación rusa que el mismo Putin pidió, harto de tener que depender de marcas extranjeras como Mercedes. Este poderoso vehículo pesa 7.2 toneladas, mide 6.7 metros y alcanza una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 6 segundos. Y aunque cualquier persona adinerada puede comprar una limusina Senat, la versión de Putin fue adaptada especialmente a sus necesidades. Cuenta con un sistema de compresión de aire para resistir un ataque de gas, ventanas reforzadas y con cámaras, una pantalla con un sistema de entretenimiento y comunicación, una salida de emergencia por la parte trasera, motor eléctrico, un avanzado sistema de comunicación, llanta a prueba de balas y una armadura para resistir explosiones y balas de francotirador. Número 3. Guardia presidencial. El Servicio de Seguridad Presidencial es la agencia federal encargada de la protección de Putin, su familia y todas sus propiedades. Se trata de una fuerza de protección secreta del Servicio de Protección Federal ruso, encargada de analizar información relacionada a las amenazas que podrían poner en riesgo la vida de Putin. Número 2. El Kremlin. Esta colorida fortaleza fue construida en 1491 en el corazón de Moscú. Es un símbolo de poder y autoridad rusa, que ha sido el hogar oficial de los presidentes de esta nación desde 1991. El Kremlin es un complejo fortificado compuesto por más de 15 edificios, 20 torres y más de 2.4 kilómetros de paredes con un grosor de hasta 6 metros. Y aunque hay muchos Kremlins a lo largo de Rusia, el de Moscú es el más impresionante. Esta fortaleza está protegida por un régimen militar de élite. Número 1. La experiencia de Putin. Una de las herramientas más importantes que ha utilizado Putin para mantener el poder es su propia experiencia. Putin es el único ruso en recibir cinta negra con un octavo dan en judo. Practica karate y trabajó como oficial de inteligencia del KGB antes de involucrarse en la política. Y aunque muchas de sus habilidades han sido cuestionadas por la falta de evidencia, sin duda han contribuido a su imagen de hombre rudo y no cualquiera se atrevería a meterse con él. Soy Víctor González.